Salvo Fillon, Velázquez salvo Fillon, Oblitas, gol, gol, peruano, Juan Carlos Oblitas, señores un golazo... ¡Gol, peruano, Raúl Rivías! Atención, Bacolero, Chorrillo, Palacio, Chorrillo, Palacio... ¡Gol, peruano, el Chorrillo! ¡Gol! 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 Cobillas Cobra, un defeito no gramado en Gana, Segmeier ¡Gol! 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 ¡Gol, peruano! ¡Gol! 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 El acompañamiento de Yotune que llega por la bola, jugada aquí de Yotune Se aplanta a Giancarlo, la gana Yotune, mete un servicio atrás, la bola que queda en el área, Carrillo que tira gol ¡Gol! 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 ¡Gracias!